Con todo gusto, compañeros, porque vieron cómo es la Rueda de la Fortuna. Uno gira, 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 y a veces le toca estar en un lugar y a veces le toca estar en otro lugar. El fantasma de la ópera apareció. Y a veces la Rueda de la Fortuna se le tiene. Te vio lo que fue, ¿no? Lo que fue. Cuando vio que estaba sola, dijo, ahora. Lo agarré con la mano arriba, así. Qué maravilla, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Aquí lo vi de Ruana disfrutando de lo que queda de este día, en el que, sin embargo, nos han anunciado que se viene el agua en un rato. Y baja de temperaturas, ¿eh? Se vienen bajas temperaturas para mañana y pasado. Bueno, nosotros igual les vamos a dar algunas claves para este Día del Patrimonio. Hoy en los diarios en papel apareció un folleto explicando todas las actividades en el marco de este Día del Patrimonio que homenajea a nivel del Ministerio de Cultura al doctor Manuel Quintela. Pero ustedes saben que hay otras actividades, también con los 100 años de Benedetti, con los 100 años de Ida, perdón, de Ida Vilariño. Y nosotros vamos a estar en el Mercado Ferrando, un lugar bien lindo de este Montevideo. Y allí vamos a ver en el barrio del Cordón cuál es el circuito, o mejor dicho, qué proponen en este circuito oficial del Día del Patrimonio. Me encanta. También, perdón, ¿que iba a decir algo? No, que me encanta, digo, a mí en particular, además, las propuestas del Día del Patrimonio son muy buenas. Hoy me enteré por ustedes de algún detalle más de la Casa de Podestá, el actual Ministerio del Interior, que la gente no sabe que es la Casa de Podestá. Claro, claro. El hombre que trajo el alumbrado público, hay un montón de cosas ahí, una casa que se construyó en una época de un Montevideo muy distinto del que soy. Pero bueno, vale la pena ir a conocer la otra cara, la antigüedad del Ministerio del Interior. ¿Sabe qué vamos a tener también? Diga. Digo, diga usted. No, no, diga usted. El doctor Balbi, que es el abogado de uno de los imputados en la Operación Océano, la contracara, hemos tenido a la Viña Viera, hemos tenido al doctor Williman, que es quien defiende a una de las víctimas también por el consultorio. Ahora hay un reclamo de los abogados por lo que dicen, esa ausencia de información a la hora de esta mega audiencia del jueves. Si quieren por lo menos posponerla ya, ¿no? Bueno, por lo menos posponerla. Y además hay un tema sanitario, además hay un tema sanitario, que son inúmeras personas, metidas allí en una sala. Pero está el tema de la cámara GESEL, quien interroga la ausencia de la información, cómo llegan las preguntas a la víctima. Vamos a ver qué dice Balbi. Después tenemos una nueva muerte por COVID-19. Esta semana surgió un brote en un residencial de Carmelo. Esos son temas para la doctora Alejandra Rey, que es nuestra neumóloga de cabecera con quien analizamos el tema del COVID-19. Veros llevaría a estar en el Día Internacional de la Música, hacer un ensayo en vivo con el coro juvenil del Sodre. ¿Cantará? Sí, para nosotros, preparado especialmente. Mire, fue a hacer buceo y buceó. Fue a hacer escalada y escaló. Va a hacer el coro juvenil del Sodre. Y cantará. Y ella es joven y... Cantará. Tiene una voz espectacular, ha sido trabajada en su formación de locutora. Prepárese. Cantará. No, se pierda en el próximo capítulo de esta apasionante aventura. Bueno, y después tenemos Lucía Soria, que nos va a llevar por un camino verde. Yo no sé qué piensa usted, Azaba, cuando yo le digo camino verde. ¿Qué le surge? Capaz que se acuerde de aquel camino verde que va a la hermita. ¿Quién quiere hacer un programa de preguntas y respuestas? O sea, ¿a qué se le ocurre y yo digo camino verde? Yo qué sé. Es un espacio de alimentos, de comida. ¿A usted le surge? ¿A qué me hace acordar? El perro verde. El perro verde. Está prohibido el perro verde. ¿Se acuerda la cantidad de humo que tenía el perro verde? Sí. Hace unas preguntas, eran unas preguntas divinas, pero todo lo envolvía en un humo que narcotizaba al entrevistador. No sé cómo lo harán ahora. Otra vez leía la... Es un hombre muy mayor, Jesús Quintero. Sí, Jesús Quintero. Y está en una situación económica muy, muy, muy complicada en España. ¿No? ¿Verdad? Sí, está realmente muy mal. Y que la gente cree que nosotros, porque trabajamos... Sí, que ganamos fortuna, claro. ...en la cajita de vidrio, somos millonarios. Y que, bueno, pero no, esto es como tener una panadería que hable temprano y cierra tarde. Y la gente lo conoce, porque es el que le vende el pan, nada más que... Exactamente. La gente sabe quién es el que está al mostrador. Bueno, con todo esto, la tarde en casa empieza ya, los liberamos. Muy bien. Hoy tuvimos poca violencia, está bueno. Usted es un millonario excéntrico, diga la verdad. Algún día vamos a contar esto. No, contá lo de millonario, porque lo de mí es excéntrico, no tiene que decir a nadie. Es una pesca deportiva, es una palabra y él picotea. Brutal. Hasta luego. Concentrate en la parte de los millones, en la otra olvidate. Bueno, bueno. Ya el Uruguay entero se dio cuenta que es un excéntrico. Bueno, nos vemos. Chao esta mañana. Un beso, gracias, compañeros. Hasta luego. Tomani. Y hablando de compañeros y compañeras, le vamos a dar la bienvenida a Magdalena Correa, que ya está en el mercado, Fernando, que era una especie de galpón. Y ahora es esta maravilla donde la tenemos a ella y a tantos espacios gastronómicos y culturales. Sí, ya tiene su entrevistado al lado, de la vio, ¿no? Perfecto. Está parada al lado. Muy bien. ¿Fue en moto hasta ahí o no? Tal cual. María Nano, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, bienvenida. ¿Cómo andan compañeros por ahí? Muchas gracias. Y si no me equivoco, María Inés Ovalía, a ver, capaz que usted me puede corregir. ¿No vinimos a la inauguración del mercado? Claro que sí. ¿O cuando estaban por hacer alguna reforma importante? Claro que sí. Claro que sí. Ah, me parecía así. Claro, claro. Ya hace algunos años. Eso es territorio nuestro, casi, diría. Hace algunos años que se adaptó este... Claramente que nos encontramos al señor Petru Valensky. Mire usted de lo que me estoy acordando que estaba almorzando por acá. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, sábado y domingo, fin de semana del patrimonio de nuestro país, con énfasis, sí, en lo que tiene que ver con la salud. Ustedes saben que se homenajea el doctor Manuel Quintela. Bueno, de eso se va a estar hablando. Pero también aquí va a haber otro tipo de actividades que no escapan a lo saludable, a la salud, a la nutrición, porque va a haber, por ejemplo, talleres de comida saludable, sustentable también. Va a haber actividades culturales, música en vivo, slam de poesía. Ya me van a explicar qué significa bien. Pero allí también se conjugan dos grandes artistas, escritores de nuestro país. Hablamos de Mario Benedetti, que está cumpliendo su centenario también, y de Avilariño, por otro lado. Bueno, eso es parte. Yo voy haciendo un preámbulo solamente y le doy la bienvenida a Jessica Moreira, directora de marketing del Mercado Ferrando. Estas actividades van a ser sábado y domingo, el sábado de 10 a 2 de la mañana, y el domingo de 10 a 23. Pero hay un protocolo estricto que hay que cumplirse. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Les cuento que sí. Vamos a estar celebrando el fin de semana del patrimonio en el mercado con varias actividades. Va a haber algunas que van a ser fijas, que va a ser el sábado y el domingo. Vamos a inaugurar un nuevo espacio. Es un espacio que todavía aún no se conoce, que es una sala de eventos. Y también vamos a tener actividades puntuales por el mercado. Dentro de lo que va a ser este espacio nuevo, vamos a tener dos exposiciones de fotos. Una va a ser de lo que tiene que ver el origen del edificio, que también hay un vínculo porque era una fábrica de muebles asépticos. ¿Data de qué año, más o menos? El edificio fue construido a principios de décadas del siglo pasado. Y bueno, a partir de ahí vamos a hacer como un recorrido de todo lo que fue el origen del edificio y ese vínculo con la preservación que se hizo, que es un poco la idea de por qué participamos en el Día del Patrimonio, de preservar, digamos, el bien patrimonial, ¿no? Y a partir de ahí vamos a hacer esa exposición. Vamos a tener una exposición también de Montevideo Histórico. Vamos a tener una feria de artes gráficas, objetos de diseño, etc. Esas son las actividades que van a ser fijas de 10 a 18 horas. Después, el sábado, vamos a tener, como bien decías, va a ser una charla, un intercambio con Alejandro Sequeira, Laura Rosano y los chicos de Garage Gourmet para hablar de alimentación saludable y sustentable. Después, en la noche, vamos a tener el slam de poesía que, como bien decías, también va a haber un homenaje, un diálogo más que un homenaje, diría, con Mario Benedetti y con Ida Vilariño. Y vamos a cerrar, digamos, con música. Y el domingo vamos a tener, a partir de las 2 de la tarde, música en vivo con Andrés y Lucía Torrón, de la banda 2. Van a tocar en vivo en el mercado. Después, a las 4 de la tarde, van a estar los payasos medicinales, para niños, como para también abordar la salud desde otro lado, ¿no? También, que ellos hacen muchas actividades vinculadas a eso. Y después, en la noche, vamos a tener una intervención audiovisual con un laboratorio de cine de la Fundación de Arte Contemporáneo que va a estar haciendo unas proyecciones sonoras y audiovisuales en el espacio. Divino, de todo un poco. Creo que el cronograma estuvo completísimo para que los televidentes lo tengan en cuenta. Yo te he consultado también por el protocolo sanitario a tener en cuenta. Al momento de ingresar, ¿qué requisitos tiene que cumplir la persona que ingresa? Bueno, una cosa que es importante es que las actividades también para participar se puede realizar la reserva mediante nuestra página web, mercadoferrando.com. Ahí pueden ver un aforo. Exacto. Pueden registrarse a través de ahí para participar. Según el día, les va a decir las actividades, si ustedes reservan por ahí. De todas formas, se contemple un cupo para la gente que llega, digamos, directamente. Pero sepan que, sí, las medidas, digamos, son bastante estrictas porque tratamos de cuidarnos entre todos. Se pide el tapabocas al ingresar, pudiendo quitárselo, obviamente, de la mesa para comer y beber. Hay alcohol en gel en distintos espacios. Hay distancia entre las mesas. Esas son algunas de las medidas que estamos tomando. Bueno, la alfombra sanitaria también. Así que, bueno, eso es... La toma de la temperatura, imagínate. La toma de la temperatura también. Son algunas de las medidas que estamos teniendo. ¿Cómo viene, ya aprovechando el tema salud, patrimonio, cómo viene llevándolo el día a día ustedes en medio de esta emergencia sanitaria? Sobre todo un lugar donde circulan muchas personas, hay muchos comercios vinculados a la venta de alimentos. Totalmente. La verdad es que nosotros nos tomamos con mucha responsabilidad todo lo que fue la situación de la crisis sanitaria. Fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y, bueno, contamos con un protocolo muy estricto, digamos. La gente no ingresa al mercado si no tiene el tapabocas. Y todo esto que te decía, que estábamos hablando, las mismas actividades que vamos a tener para el Día del Patrimonio son las que mantenemos día a día. O sea, y eso para nosotros es importante porque también, como bien decía, circula mucha gente, muchas familias, y necesitamos mantener la seguridad de todos. Jessica Moreira, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, gracias por estar. Y María, no, no me puedo despedir sin mi nivel de poches extremo. Miren este local que es nuevo. Comidas de olla, variadas. Acá tenemos pollo tikka masala, curry de pollo de campo, marinado en yogur y guisado en salsa. Este local es nuevo y está destinado para comidas de olla. Yo dije, ¿y en verano cómo van a ser? Porque con 40 grados, acá se mueren, me dice, no. Se va a adaptar la comida para que se prepare en olla y de esa manera no pierda la esencia de lo que es el local. Y por otro lado, yo estoy deslumbrada con el faina relleno que hay enfrente. Así que bueno, me pondré días y vendré a poquito a probar cada uno de estos alimentos maravillosos que tiene el mercado Fernando. Nos despedimos, compañeros, todos invitados, próximo fin de semana del Patrimonio, sábado de 11 a 2 de la mañana y el domingo, de 10, perdón, de 10 a 2 de la mañana y el domingo de 10 a 23 horas. Ya tuvieron aquí todo el cronograma de actividades. Nos despedimos, siguen ustedes con más de la tarde en casa. Muchas gracias, ¿eh? Me traigo un tupper con algo, ¿eh? No, esa soya, que venga con olla y todo. ¿Vieron lo que eran las soya? La olla incluida, ¿no? Esa azul, esa naranja, esa gris. Espectacular, ¿eh? Tengo un problema, yo no me fijo en las ollas. Ah, no, pero es un todo la comida. Sí, puede ser. Es un todo y eso es una maravilla. A ver, uno va y dice, ¿qué comía don Manuel Quintela? Y le dan un plato. Claro. ¿Cómo era de campaña, gente de 33? Yo estoy segura que una comida de olla fuerte le debía gustar. Y después va y dice, ¿qué comía Mario Benedetti? Que también hacen 100 años. Algo más liviano, recuerden el asma de Mario. Era un hombre que tenía que comer sin condimentos porque era alergeno. ¿Qué comía, idea, vilariño? Y cada uno va probando una... Buena idea. ¿Qué le parece? Ya tengo hambre. Y con ese pretexto hacemos el patrimonio. Yo recomiendo mucho el espacio de la comida vasca. Me gustó muchísimo, unos pinchos vascos. Pero yo estuve por última vez antes de la pandemia. Así que tendría que volver ahora en tiempos de... Sí, en el mercado, Fernando. Sí, sí, sí. Tendría que volver ahora y tendríamos que ver cómo se están desempeñando porque es todo un desafío. Y bueno, también a la gente del mercado de los artesanos que hoy tempranito nos envió los anuncios de lo que van a hacer en el marco de este fin de semana. En homenaje a Benedetti y idea vilariño concretamente en el mercado de los artesanos. El estado va a estar frío pero con sol. Así que vale la pena salir. Perfecto. ¿Sabe quién tenemos esperando ahí? Sí, tenemos a un abogado. Al doctor Balbi. Al doctor Balbi. Es un gusto darle la bienvenida para profundizar en la información en torno a él. Por qué uno o varios de los acusados en el marco de la operación Océano han pedido a través de sus abogados que se posponga la mega audiencia para la que había convocado la fiscal Darviña Viera. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, ¿cómo van a estar ustedes? Muy bien, bienvenido. Bueno, simplemente, bueno, muchas gracias. Igualmente para mí también es un placer estar con ustedes. Simplemente una pequeña conexión. La audiencia del 8 de octubre fue convocada por la jueza Adriana de los Santos, una deuda por la fiscalía. Bien. Por lo cual, el escrito que se mencionó el día de ayer, junto con otra cantidad muy importante de abogados defensores, fue presentado ante la propia juez para que otras ganan a la audiencia. Bien. En virtud, digamos, de elementos esenciales y básicos del derecho, en cuanto a que los abogados y nuestros representados no nos sentimos en igualdad de condiciones que la fiscalía, en este caso, del Ministerio Público. Ajá. ¿Por qué lo decimos? Porque hay una cantidad de elementos que la fiscalía tiene en su poder, conjuntamente con la policía, que han trabajado en forma, digamos, conjunta, vale la redundancia, en este tema, de que no hemos podido tener acceso los abogados defensores a esos medios probatorios. Por ejemplo, para que la gente entienda, no pudimos tener acceso a la totalidad de la, digamos, del teléfono de una de las víctimas, por ejemplo. Ajá. ¿No? Es decir, porque lo que la fiscalía nos entrega a los abogados defensores son extractos de conversaciones, extractos de, digamos, comunicaciones con los imputados. Ajá. Ajá. También no hemos podido, no hemos tenido respuesta favorable, porque hemos pedido, en algunos casos, en mi caso particular, he pedido acceder a la copia de los teléfonos de mis propios clientes, porque también ellos quieren aportar sus pruebas personales, porque vuelven a asistir. Lo que se nos entrega son extractos, no una conversación entera, no un trasiego de lo que es la relación de meses que llevaban en algunos casos. Y también, y no quiero ser larga la respuesta, una solicitud de prueba, que hemos hecho también una cantidad de abogados, también muy importante, muy numeroso, que es información de empresas relacionadas con las redes sociales, las archimensionadas, Tinder, Locanto, Facebook, Instagram, para ver, digamos, tener información de cómo estas personas se registraron, y de qué manera lo hacían, porque está claro, y así apareció el expediente, que se registraron con nombres falsos, y mintiendo la edad. Es decir, en muchos casos, es más, hay un caso que una de las propias víctimas reconoce que se ha pasado por un hombre, para ver que otras amigas de esas estaban en esa misma situación. Entonces, todo eso no es una pesquisa que nosotros queremos hacer, no es que queremos vulnerar la intimidad de las presuntas víctimas, sino que es simplemente poder ejercer el derecho de defensa con todos los elementos arriba de la mesa. Entonces, en principio, le estoy diciendo esto, y bueno, obviamente estoy abierto a otro tipo de preguntas, ¿no? Doctor, ha habido un caso que fue muy mencionado, de uno de los imputados que se vino a un acuerdo abreviado. Logró, en definitiva, quizá una menor pena, que fue criticado por algunos sectores, en el sentido que se considera que este es un delito que debería tener una mayor pena. Pero según la fiscalía, y según entienden algunas personas, el hecho de reconocer el delito de parte del imputado, es una manera de que esto sea corpóreo, y no nos quede simplemente en la letra de la ley, y tenga un efecto social más amplio, más allá de la mega causa que es esta operación, o sea, ¿no? Bueno, ustedes están, van a seguir esto hasta las últimas consecuencias sin pensar en un acuerdo abreviado, ya que la fiscal ha dicho que está, en alguna medida, afín a acordar, a abreviar estos juicios. ¿Ustedes siguen considerando que hay personas imputadas inocentes? Lo que pasa es que vos me estás hablando, Don Ano, de una situación particular, de una persona que abordó con su abogado, dentro del marco de la ley, una situación peculiar y especial. Es decir, acá las 32 personas que están formalizadas, o sea, hay 32 imputados, pero que es el número exacto que hasta el momento tenemos, hasta el día de hoy, no tienen conductas similares. Hay gente que simplemente está enjuiciada por chatear con una persona menor de edad, por ejemplo, sin haberla conocido en persona. Y hay otra gente que está imputada por la justicia por haber tenido encuentros íntimos. Entonces, es decir, no podemos, en tu pregunta, globalizar toda una situación en un mero procedimiento de acuerdo con la fiscalía, cuando las conductas son, en algunos casos, diametralmente puestas. Entonces, no es lo mismo chatear con una menor que tener relaciones con una menor y abonarle por esa tarea un determinado precio o una promesa. Bueno, este tema es mucho más profundo. Sí. Por eso... ¿Cómo? No, yo solamente le quería preguntar cuántas personas defiende usted, doctor. Cinco en total. Bien. Y esas cinco personas estarían en causas separadas y a las cinco usted entiende que necesita defenderlas con más información que la que tiene. Eso creo que si uno va a entrar a la facultad, la materia la cursa en primero de facultad. No se previa a ser abogada. Es decir, cualquiera de ustedes que estén... A veces el derecho penal que lo miran los delincuentes y el derecho penal no es para los delincuentes. Cualquier persona puede tener un accidente de tránsito, cualquier persona puede tomarse a golpe de puños en un partido de fútbol, cualquier persona puede tener una desgracia y, bueno, que se le escape un tiro y matar a otra persona. Y ahí es donde está el derecho penal. Y seguramente si usted va a querer una asistencia letrada como la ley, lo ampara, que cada persona, por más delincuente que sea, que no es el tipo de caso que acabo de decir, tiene que tener un abogado defensor. El abogado defensor tiene que tener todos los elementos a la hora de poder defender la redundancia a esa persona de lo que es, o en este caso, una acusación fiscal y de acusaciones que son graves. Como acá, yo, ustedes lo saben bien, prácticamente no he aparecido públicamente en este tema. Acá ha habido una asimetría muy importante en cuanto a lo que han hecho la Fiscalía y los abogados defensores porque los fiscales, permanentemente, no es una crítica porque lo hemos hablado con ellos, con los cuales tenemos una muy buena relación porque no es el único caso que tenemos con la Fiscalía. Y son gente de bien y gente que hace su trabajo con mucha responsabilidad y mucho apego a su función. Pero, indudablemente, hay una asimetría de apariciones públicas muy importante porque permanentemente están haciendo conferencias en prensa, apareciendo mediáticamente al salido de la audiencia. En fin, te digo, Dios a vos, nos hemos mantenido. En su gran mayoría, somos bastante, salvo algún caso puntual, como el que yo estoy haciendo ahora. En, digamos, en la reserva o en la tranquilidad de que esto se va a sobrecibar en un juicio. Lo que sí es claro es que para cualquier persona, en el caso, para cualquier abogado, y no lo digo yo, lo dice el tribunal de apelaciones cuando se apelaron distintas formalizaciones, de que tiene que haber algo que se llama la igualdad de armas. Es decir, las mismas pruebas que tiene la fiscal, la misma chance que tiene la fiscal de probar un delito o un eventual delito, nosotros a vos tenemos las mismas posibilidades de que se sepa realmente qué fue lo que pasó. Entonces, yo tengo que saber cómo esa persona, por ejemplo, haciéndose pasar por un hombre, y diciendo que se llamaba, no sé, no digo Nano Foley, pero digo, no sé, Nano Rodríguez, cualquier nombre, ¿cómo pudo hacer para acceder a una red social cuando esa red social está supeditada o solamente está en forma exclusiva para personas mayores de edad? ¿Cómo pudo cambiar su identidad? ¿Cómo pudo hacer para tener una cédula de otra amiga cuando se le requirió la cédula? En fin, todo ese tipo de información, nosotros necesitamos a la hora de interrogar a la víctima. Muy bien. Si no tenemos esos elementos, no vamos a interrogar a la víctima, que no es la tarea esencial de abogados de defensa. Bajo la promesa de tenerlo acá un día presencialmente para hablar más de fondo de este caso, lo despedimos y le agradecemos, doctor Balbi, por... Bueno, es una de las voces de los abogados que en alguna medida están solicitando la prórroga de esta mega audiencia. Que tenga buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos a ustedes. Que pasen muy bien. Cerramos este contacto. Vamos a una breve pausa. Volvemos en instantes. Esto es la tarde y estamos en casa. Aquí está con nosotros. Hizo un gusto recibirla. Está fuera de sábado, ¿eh? Fuera de sábado, la autor. ¿Cómo fuera de sábado? Y porque los sábados es que tiene su mega ultra hiper programa. Saber vivir mejor. ¡Ay! Ahí está. Me dan un cachitito y lo agarro. Ella dice saber vivir mejor y COVID. Son como que las dos, ¿viste? Los dos puntos de apoyo. Pero vamos bien. No sabes qué lindo que está saliendo. ¿Qué? Diga lo que tiene para decir. Es simplemente un consejo que los televidentes ya saben. Pero, bueno, fíjense cuando compren algo que diga Industria Uruguaya. Cuando compran algo que dice Industria Uruguaya están defendiendo el país, la producción nacional. Y eso genera empleo. Suba la cortina para dejar entrar la luz esta tarde porque se viene el agua. Pero antes, recuerde que Cortifaz apoya a la industria uruguaya y sigue trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección que nos ha enseñado la doctora Rey. Coloca los mejores motores y con un solo botón, tu cortina, los mejores motores y con un solo botón, tu cortina sube o baja. Vende y repara cualquier tipo de cortina y lo hace todo sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy Fíjate la nostalgia. Sí. Elecciones, el Prado y ahora el patrimonio. Bien. Yo soy el, ¿te acuerdas de Calabro? Sí. El Contra de Calabro, ¿te acuerdas? Que era un muy buen sketch. Muy buen sketch. Bueno, pero no todos tienen el, a ver. ¿Cómo me lo explica? El Contra es un tipo, es un mufa. Está todo mal. Vamos por el primero que dijo. La primera que dijo fue... La fiesta de nostalgia. ¿Te acuerdas? Casi pedimos un toque de queda, casi. Pero... Yo le pedí el toque de queda. Bueno, después vino el Prado. Pero, pero, pero vamos por partes. Las vaquitas. Surgió, salió bien la fiesta de nostalgia, salió bien, o sea... Sabe que hay que esperar unos días, va a que esperar unos días todavía. Pero por la fiesta de nostalgia no, la fiesta de nostalgia ya está. Ya está saldada. Ya está saldada. Bien. Eso salió bien y salió bien porque, porque realmente no se hicieron fiestas multitudinarias. No hubo posibilidades. Perfecto, está saldado. Saldado. ¿Elecciones? Vamos a la rural. La rural también. Ha habido un aumento de números de casos. Podrá estar... La rural todavía no se saldó. Podría estar vinculado y también otra característica es que... Interior, la masa produjeron en el interior. Exactamente. No solo Montevideo. Se ponen con el camioncito para allá. Hubo alguno en el interior. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Son casos controlables. Estamos con 20, tuvimos un día de 31, caída, asustó un poquito, pero fundía, no se volvió a ropetar. A eso le sumamos las elecciones. A eso le sumamos primero, primero la marcha. Yo no quería ni hablar de la marcha, porque la marcha fue... La marcha fue una fiesta. La marcha fue una fiesta al aire libre. Hay que ver qué pasa con esa fiesta al aire libre. Y creo que tenemos que aprender también. Ojalá no hubiera mucha gente asintomática que compartiera, que gritara, que cantara. Porque los libros lo que dicen es que esa gente contagia. Entonces, si después eso no se vio reflejado, es por dos cosas. O porque los libros no tienen tanta razón, o porque no... Claro, porque también hay que ver, es algo que estamos aprendiendo. Está bien, pero la marcha y las elecciones fueron prácticamente juntas. Se van a venir superpuestas y es una lástima. Y es una lástima porque... Eso es un buen problema. Porque las elecciones yo creo que fueron muy bien conducidas en todos los lugares. Y creo que todo el mundo ha hablado, estaba todo el mundo con tapabocas, se cumplió los reglamentos. La persona de esa nueva... Facilitador. Facilitador cumplió su rol. Hubo un 84% de participación de la ciudadanía. O sea, creo que todo eso es muy importante y son de las cosas que uno tiene que agarrar y estar orgulloso del ser uruguayo. ¿Qué va a pasar ahora con los números sumando ese riesgo? Porque ese es un riesgo calculado. Creo que lo que no estaba calculado era la fiesta, la marcha. Entonces, a un riesgo calculado se le suma otro y ahí se nos puede descalibrar. Yo creo que... Estuve leyendo ahora un informe que hizo una comisión de un grupo de científicos uruguayos en los cuales decían que la diferencia entre tener una situación controlada y tener una situación descontrolada... Sí. ...era el número de casos. Entonces... Bien. Si a nosotros nos aumenta el número de casos y no podemos hacer el seguimiento, pasamos a una situación descontrolada. Claro. Si no podemos hacer la trazabilidad. Exactamente. Hay, por ejemplo, un caso en Cardona de una persona, una mujer, y acaban de darle negativos a todas las personas que están en su contacto. Encontré esto. O sea que eso, de alguna manera, sería desestimulante de la posibilidad de decir, acá hay un nuevo foco. Bien. Eso es lo que se puede lograr. En ese caso creo que era muy importante porque era en un lugar de riesgo, que es un lugar en un residencial. Ah, no, este es el de Cardona. Este es el de Carmelo. El de Carmelo, que también están estudiando a toda la gente. Eso también es muy importante que se estén haciendo todos los relevamientos. Pero siguiendo eso de seguir todos los relevamientos, qué es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo que es importante saber es que de esta situación de control que estamos ahora, a esta situación de descontrol, que puede ser Brasil, Argentina, la tenemos presente, no hay una situación de que me pasé para acá y puedo volver acá. Claro. Una vez que pasé, que crucé el charco, crucé. Es muy difícil. No es que yo vaya a cerrar las escuelas, vaya a cerrar los shoppings y voy a volver a esta situación. Cuando se perdió el control, se descontroló. Es un poco lo que está pasando en España, que están volviendo a confinar después de esperar y no hay espera que valga. Y ese confinamiento no va a ser el mismo... Anuncia que posiblemente sea un año el... No va a tener el mismo éxito que es el que tenemos ahora. No es la misma situación. Y no se sabe si la economía va a aguantar. Tampoco. En España, para dar aliento, yo estuve hablando justo ayer con unos neumólogos españoles de Madrid específicamente y Barcelona. Y ellos referían que en sus hospitales, uno tenía 20 camas y había un solo en tratamiento. 20 camas con posibilidad de tratamiento con oxígeno, como se está haciendo ahora con... Bueno, no me importa, no me sale, pero no importa. De esos 20, uno solo estaba ocupado. Asistido, o sea, asistido. Asistido con oxígeno, sí. Y oxígeno de alto flujo, no me salía el... Alto flujo. De oxígeno de alto flujo. Es menos grave, dice usted. Ellos dicen que hay una decisión política atrás, que hay mucho político atrás de este llamamiento de segunda ola, de necesidad de hacer cuarentena. Esto lo hemos visto en todos los países, tanto en Brasil como en Estados Unidos. El manejo político que se ha hecho de la epidemia es brutal. Desde lo de Trump, es desde primero negarla, decir nosotros vamos a pasarle por arriba, no nos importa. Después de proclamar medicamentos... El primero fue el inglés. El inglés. Hasta que se lo agarró él. Bueno, es que los políticos es lo que tienen que hacer. Hacer un manejo político de la patología. Ahí está Rusia probando una nueva vacuna. ¿Tendrá más hijas Putin? Ay, por favor. Digo. Bueno, si prueba todas en la misma, le va a quedar... No va a ser efectivo. Espero que tenga más hijas, porque no puede seguir probando la misma hija, las vacunas, cada vez que aparece una nueva. Pero una cosa es la política escuchando a la ciencia. Bien. Y otra es la política no escuchando a la ciencia. Bueno, en ese sentido... Yo creo que ahí hay respuestas diferentes. El gobierno no va a tener ese sentido... En Estados Unidos no se escuchó a la ciencia. Bueno, en Brasil tampoco. En Brasil tampoco se escuchó a la ciencia. Acá... Acá lo hicimos bien. Se ha escuchado mucho a la ciencia, se la ha respetado y la ciencia ha tenido un papel muy, pero muy importante en todo lo que es los estudios. Yo vuelvo a lo mismo. El tener los PCRs a tiempo, con disponibilidad, eso a nosotros nos diferenció. Y quizás ya que habrá que agradecerle algún día a la tan criticada Carmela Untú, que en definitiva ese casamiento fue lo que permitió prender todas las luces en un lugar donde el contagio era identificable y Uruguay quedó con la luz prendida. Quedó con la luz prendida. Para lo que se vino después. Claro que sí. Y la otra cosa que quería decir es, nosotros ahora el PCR, que es una técnica que si bien se ha modernizado mucho y lo estamos haciendo, se está haciendo en tiempos más cortos, hay más gente aprendiendo a lo hacer. O sea, antes era una cosa extremadamente rara y ahora es una cosa de todos los días. ¿Usted sabe hacer eso? No, no, no es... No, 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 por ahora no me ha tocado. ¿Le da como miedo? Bueno, yo no quiero que me... Estoy deseando que no me suceda nada para que no me lo hagan. Le he visto las caras a todos los que le hacen al hisopado. ¿Hisopado? Ah, a mí me hicieron hisopado. Te saltan las lágrimas. A mí me hicieron hisopado. A mí me da una impresión, me voy a depender como un gato, como un gato cuando lo van a bañar, vio, así una cosa... Y bueno, y sentís que hay alguien escarba en tu neurona, así nomás te lo digo. Mirá si nos la saca, justo la que tenemos. A mí me hicieron... A mí me hicieron hisopado una sola vez, sí. No, estaba pensando porque me tuvieron que repetir un análisis de sangre, pero el hisopado solo una vez. Sí, no es grato, pero a ver, ¿no? No, pincha, ¿no? Duele, como un pinchazo. Pero usted vio las caras que pone los... Y bueno, porque es... Hay de todo en la viña del señor. Hay gente que... Las narinas no es un lugar donde a uno le gusta... Además el pobre bobo abre la boca pensando que es en la boquita y no la embocan. No, mi santo, no. Cierre la boquita y prepárese para respirar hondo. Respirar algodón, para oler algodón. Eso es como dicen, como nos decían las madres, ya pasó. Bueno. Ya está y ya pasó. Me sacó un poco el miedo. Es rápido. Me sacó un poco el miedo. Pero aparte de eso, se está haciendo, están desarrollando, que creo que por ahí también va a haber una solución, que es técnicas que buscan antígeno, que hacen, o sea, pero el diagnóstico del momento que te permita diagnosticarlo, aislarlo y hacer eso, de forma más rápida en 45 minutos de obtener los resultados y con costos mucho menos elevados. Estamos hablando de 5 dólares. Eso es lo que se está viniendo en el mundo. Claro. Y creo que eso va a ser una solución. Poder rápidamente, en 15 minutos, separar a la gente infectada o no infectada, eso es lo que va a permitir la movilidad total. Y es un paso al análisis personal. Y sí, claro que sí. Hay que dialogar en tu casa, si tengo piel, a ver si tengo COVID o no. Podría ser, es una muy buena estrategia. O de grandes grupos, esto permite grandes grupos. ¿Qué pasa con estos métodos nuevos? El que adelantó, el que iba a tratar de sacar adelante el Instituto Clemente Estable. No sé qué pasó. La verdad, no sé qué pasó. El polo tecnológico de Pando, que está haciendo unos kits. Los kits, pero son para la misma técnica molecular. O sea, utilizan todo lo que se necesita, los materiales para hacer la técnica molecular. Pero creo que por donde va el Instituto Clemente Estable es también por donde está el mundo, está yendo el mundo, buscar fáciles formas de diagnóstico, no de historial. Porque una cosa es el que yo ya lo tuve o no lo tuve. Ahí vas a servir para eso, para poder saber si ya lo tuviste. Pero lo importante es diagnosticar en el momento. Y en el momento lo único que había era el PCR y ahora se está buscando antígenos, que es parte de la cubierta del virus y que sea confiable. Ahora la FDA acaba de aprobar uno y que tiene un costo de 5 dólares y fácil de realizar. Yo creo que por ahí vamos a encontrar una buena salida. Hay gente que insiste que se viaja en los ómnibus de manera apretada. Y que sin embargo se habla mucho de la marcha de la diversidad y no se habla de cómo se viaja, de cómo ganado y apretado en los ómnibus. El tema es que en los ómnibus nadie puede estar sin tapabocas, ¿no? Nadie puede estar sin tapabocas, eso es real. Ventana abierta o la del techo. Eso es lo que nosotros estamos recomendando desde el día uno. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Digo, que nos gustaría, obviamente, que se viajara menos, más espaciado, que se dejara un espacio así, un espacio no. Pero bueno, eso no se ha podido controlar. Pero creo que también es importante que hasta el día de hoy no hubo ningún foco que se haya originado en el transporte público. Ni siquiera con gente que había sido diagnosticada, después estudió a todos los que viajaban en el mismo ómnibus, incluso interdepartamentales. Tenemos un caso de Rivera, tenemos un caso de Florida, creo que un caso de San José. Y en ninguno se encontraba... Ahí no saltó ninguno. Bueno, es un buen dato. Entonces, es lo que vamos teniendo. Creo que eso es importante. ¿Qué pasa con los residenciales? ¿Están permitidos o no puede ir a ver a un pariente que tiene integrado en un residencial? Lo que sí, pero con todo el equipamiento de protección personal. O sea, te vas a tener que poner la sobretúnica, te vas a tener que poner el tapabocas. La de cirucano. Sí. Yo estoy en un circuito, vive una señora que vino vestida, no sé si parece salida de kilófano cuando llegó a votar. Y bueno, sobre gusto, creo que está bien. O sea, que todo eso para entrar a ver. Para entrar a ver. Cada residencial tiene sus indicaciones y sus protocolos, pero por lo que he visto es lo mismo que los acompañantes de los sanatorios. El acompañante del sanatorio tiene que estar con su equipamiento, tiene que estar permanentemente con el tapabocas, permanentemente con la sobretúnica. Eso es importante. ¿Y tiene que llevar máscara transparente también? No, 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 no. Eso es a gusto personal. No, porque son situaciones complejas, ¿no? Sí, hay gente que... ¿Usted porque tiene lentes, doctora? Sí, capaz que sí, pero sí, es verdad. Porque es cierto, los lentes son una barrera. Son una barrera mecánica, claro. Y la máscara ayuda. No sustituye, siempre dijimos, no sustituye tapabocas, pero es una barrera mecánica más. Y los ojos son... Y los ojos se ha comprobado como puerta de entrada. Nos escribe este televidente o esta televidente, dice, buenas tardes, amo Canal 10. Bueno, yo soy paciente de riesgo. Tengo 61 años, pero tengo muchos problemas de salud. A votar fui porque era obligatorio. Y me encanta. Qué divina. Me gusta mucho esta. Esta uruguayez me gusta. Pero no hubiera ido a la marcha, dice. Acá alguien dice que en Soriano una persona asistió a una fiesta, a un velatorio y no respetó la cuarentena. Dice, ¿cómo se procede ahora que acá no se ha cerrado la rambla? Y los fines de semana se reúnen miles de personas. Bueno, estamos hablando del aire libre también, ¿no? Y estamos hablando que no ha pasado nada. Este cuento de que se vienen reuniendo, lo hemos escuchado. Bien. No ha despertado focos. O sea, que... No estoy diciendo que qué bueno que lo puedan hacer, pero bueno, es una situación que, o ya sea por el aire libre o porque por la poca circulación comunitaria que se tiene, no ha sido una situación de riesgo. Pero creo que es importante estarlo presente. Bueno, y todos vuelven al Día del Patrimonio. ¿Y ahora nos vamos del Día del Patrimonio? Y bueno, yo vuelvo a lo mismo. Responsabilidad personal, el cuidarse uno, el usar uno el tapabocas, que al usar uno el tapabocas está cuidando a las demás personas. Y para las personas mayores de 65 años, les digo, y para todos en general, otra cosa que se ha aprendido es que esto de los objetos, yo ya lo he dicho, pero que todo lo que es la transmisión, cuando vienen del supermercado, incluso las alfombras sanitarias, al parecer no tendrían tanto peso en la transmisión del virus. La transmisión del virus es persona a persona. Entonces, las alfombras sanitarias, ya en el protocolo, por ejemplo, de habilitación de los teatros, ya fueron retiradas. Y creo que es un buen paso, porque vos pisás eso mojado y seguís caminando y aumentás el riesgo de caídas. Entonces, a veces no te agarrás el coronavirus en algo que no tiene tanto riesgo, pero te puedes caer y fracturar la cadera. Entonces, revisar en los edificios de apartamentos que tienen las alfombras sanitarias qué se podrían sacar. Incluso cuando vienen del supermercado, toda esa limpieza de todos los productos también la podemos retirar. Hay mucha gente que adoptó acá la costumbre de sacarse los zapatos que viven en el apartamento, sobre todo en Japón. Por ejemplo, en Canadá, vi montañas de zapatos en la puerta de los zapatos. Es una costumbre que capaz que en unos años la estamos usando como usábamos el tapabocas, ¿no? Parece que lo hacen para no embarrar. En Canadá lo hacen porque hay nieve y barro, entonces dejan el zapato afuera y están adentro de la casa descalzos. Descalzos. Te obligan a barrer y a pasar la aspiradora, porque no, si no, te ensucias todas las medias. Sí, sí. Y es comodísimo, porque estás descalzo adentro de tu casa, es un placer. Sí, no sé si lo querías. Mire que los taquitos dan otra presencia. Bueno, pero para adentro de su casa no. ¿Y cómo no? No, pero perdóneme. Se taconea, va a la cocina, la taconea. Pero por favor, yo soy petiza, pero no me entrego. Doctora, es cierto que el COVID a veces no es respiratorio y es gastrointestinal en sus síntomas. Isabel le pregunta para cerrar. Sí, perfecto. Es gastrointestinal, una forma de presentación. Son cuadros de diarrea que lo vimos y ya lo hemos mencionado y que hayan quedado también como después, quedan con un cansancio y que quedan con cuadros digestivos en forma prolongada. Gracias por hoy, hasta el sábado. Hasta el sábado, a las seis de la tarde. Dígalo, dígalo. Saber hoy el mejor. En la pantalla del 10, el canal. El canal uruguayo. Esta doc es lo más. Llegó el momento de renovarse con Plus Bell. Compartí lo mejor de vos porque dar lo mejor está en nuestra esencia y descubrí el nuevo Plus Bell Esencia. En sus tres variedades, largo, saludable, para un pelo fuerte y sano. Control Freeze. Pelo fácil de manejar y sin freeze. Restauración. Pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plus Bell Esencia. Compartir es lindo. Diga. ¿Sabe usted qué es el artículo 8 de la ley 16.713? Perdí. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Segura. ¿No quiere arriesgar? No. 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 Bueno, con este artículo puede elegir designar un mayor porcentaje de sus aportes a su AFAP, lo que hace que ingrese más dinero a su cuenta individual y genere más ahorro a largo plazo. El artículo 8 de la ley 16.713. ¿Qué le parece? Yo soy de República AFAP. Bueno. Pregunto por el artículo 8. Perfecto. Lo resuelva. Muy bien. Mírelo. Solicitar la visita de un asesor previsional ingresando a republicafap.com.uy. Si pensás en tu futuro, pensá en República AFAP. Chevalier. Chevalier. Verónica Chevalier. Bueno, querida, te damos la bienvenida. Estamos un poco preocupados porque te mandamos a hacer un móvil subacuático y zambulliste. Te mandamos a hacer un móvil de escalada y escalaste. Hoy que vas al coro, en el Día Mundial de la Música, ¿serás una coreuta más? A verla. No, 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 no. No, 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 no. Que remedia no tiene. Impresionante. Un aplauso. Se lo dan ustedes mismos, pero lo vale. Por favor. Por este Día Internacional de la Música, estamos con el móvil de la tarde en casa con el Coro Juvenil del Sodre. El Coro Nacional Juvenil. Estamos también con su director y queríamos celebrar con ustedes un día tan importante para todos los que aman y amamos la música, así que vaya forma de comenzar con esta hermosa canción. Bienvenido, un gusto, Víctor. Un placer para nosotros también, un saludo para todos los que están en casa, un saludo al piso y también es un placer para nosotros y, bueno, nada, como amamos, como la música es nuestra columna vertebral, con nuestra esencia diaria, nada mejor que festejar haciendo música. Además, les agradecemos especialmente porque el coro se citó especialmente hoy para La Tarde en Casa. Muchas gracias, chicos, a todo el sodre. ¿Es el coro juvenil? También hay coro de niños. La música, por suerte, en el sodre vive, late y, además, está a punto de empezar con una nueva etapa de inscripciones. Sí, en realidad esto es parte del coro juvenil. El coro juvenil tiene más de 80 integrantes y el coro nacional de niños, 120 integrantes. Somos alrededor de 200 entre los dos coros. Sí, es cierto, en noviembre, a mediados de noviembre, abrimos el periodo de inscripciones para todos aquellos que quieran sumarse a nuestras actividades. Se cuelga en nuestras redes, redes del auditorio, del sodre, ministerio, un formulario donde se van a ir anotando y a mediados de diciembre, más o menos, los llamamos con una hora específica y un lugar específico donde los vamos escuchando a todos para hacer la selección de ingresos. Así que muchos de los niños o de los jóvenes que nos están mirando ahora pueden formar parte de estos coros, que es lo que queríamos transmitir para vivir la música desde otro lugar. También tienen actuaciones, en breve. Sí, el coro juvenil tiene concierto revoltoso que va el 17 de octubre con entradas agotadas. Así que como primicia, ayer también habilitamos una función el 16, así que los invitamos a que si nos quieren acompañar con este concierto, bueno, están más que invitados a acompañarnos. Y el 29, el Coro Nacional de Niños tiene concierto, se llama Mundo Su, que también es con la loca compañía, una compañía de títeres gigantes. También están más que invitados para estos tres conciertos. Y ahora la gran pregunta, ¿qué es la música para usted en este Día Internacional de la Música? Como te decía al principio, es nuestra columna vertebral. O sea, nosotros no entenderíamos nuestro diario vivir si no fuese porque estamos permanentemente invadidos, bien entendido, por la música, por actividades artísticas. Así que nada, es nuestra columna vertebral. Y en el Sodre, vaya que sí vale la pena, entonces, acercarse a todas estas actividades. Tenemos una vocera del coro que nos va a decir qué es la música para los más jóvenes. Bienvenida. Gracias. Bueno, como hablábamos hace un rato, porque en realidad es una opinión más común, para nosotros la música es como, primero es algo casi que inexplicable, pero bueno, es como un lenguaje universal que trasciende toda lógica. Y bueno, nos encantó esa definición. Muchísimas gracias, y con música, y con un feliz Día de la Música para todos, el agradecimiento a todo el Sodre, a todos los chicos, y ojalá que sean muchos los que se acerquen entonces a las diferentes opciones del coro. Y nos vamos con una canción, a ver cuál es. Hacemos una obra, como la primera, que están incluidas en nuestro concierto revueltoso, que va a estas dos fechas que mencioné. Los invitamos para las entradas el 16 de octubre. Y con música nos despedimos. Los escuchamos. No me busques en los montes, No me busques, ni me busques en la mar, Wordrame que te padezco. Búscame aquí, en esta tierra llana, con fuente y final, con almuerza y agua lenta. Donde se escucha un luz, al hombre sonidos de piel. Donde se escucha un luz, al hombre sonidos de piel. Con fuente y final, con almuerza y agua lenta. Donde se escucha un luz, al hombre sonidos de piel. Donde se escucha un luz, al hombre sonidos de piel. Donde se escucha un luz. Mejor. Exactamente. Y vio los protocolos, ¿no? Todos los protocolos cuidándose. Parecen todos una vespa, iban todos una vespa ahí con la... Muy bien. Luego de una breve pausa... ¿Más pausas? Sí. ¿Ya viene Lucía o vamos a una pausa? Primero la pausa. Y después viene Lucía y nos lleva por el camino verde, camino verde, que va la ermita. Maravilloso. Muy bien. ¿Qué día es hoy? Ah, y hoy es la primera parte del juernes. Y ya pasó. Hoy es jueves, pero en esta semana en la que trabajamos el domingo, es como si fuera viernes para el cuerpito. Pero del cuerpito le pedimos un poco más y mañana venimos. Sí, mañana sí es viernes. Sí. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos. ¿Sabe quién viene mañana? Gerardo Caetano. Ah, bien. Muy bien. Vamos a compartir con él toda esta semana una mirada sobre los cambios políticos, cómo se votó, de qué manera, quién con quién. Y quizá una proyección. Exacto. Es como lo ve él. Una mirada panóptica. Sí, usted vio las declaraciones de cosas ayer después del reunión con la calle, ¿no? La vi en subrayado, con blanca. Positivo, tenemos teléfonos, lo de la UAM se podría arreglar. Hay cosas en común ahí que, bueno, un buen inicio. Hasta mañana, amigos. Nos vemos mañana.